Hola queridos amigos, quería invitarte al cuarto congreso de CONAT. Este es el último vídeo que hago para promocionar el cuarto congreso, debido a que las inscripciones cerrarán el día miércoles, quedan sólo tres días para la inscripción. Te quería comentar que este es el último congreso de CONAT, no habrá más. Este es el último y es de nutrición ortomolecular pediátrica. Si quieres cuidar a tus niños maravillosos, a tus hijos, a tus nietecitos, aprende cómo hacerlo con nutrientes. Ellos son nuestro tesoro. Además te quería comentar que por ser el último congreso de CONAT, todas las personas que tomen este último congreso y presenten su diploma del cuarto congreso tendrán un 30% de descuento en todos nuestros programas académicos. Esta oferta tiene letra chica. La letra chica es que solamente podrán tomar el descuento por el mes de mayo y aplica los programas grandes pagando su totalidad. Recuerda que tenemos programas grandes de nueve meses de formación, el coaching en nutrición ortomolecular premium, de ocho meses el diplomado en nutrición ortomolecular y un 30% es bastante y se aplica el programa entero no pagándolo por niveles. Esto es un beneficio enorme que también puedes tomar en los cursos independientes. Tenemos 15 programas independientes con curso con su propio certificado, que también puedes usar el 30% de descuento. Esta oferta no aplica a las personas que estén tomando coaching o diplomado en nutrición ortomolecular por niveles. Esa es la letra chica y sólo el descuento se hace efectivo por el mes de mayo presentando el diploma de asistencia al cuarto congreso. Así que no esperes más, aprovecha la inscripción, quedan solamente tres días para hacerla. Escríbeme al whatsapp y haz tu trámite porque si te lo pierdes te vas a arrepentir porque estará imperdible. Te habla la doctora Diana Tapia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!